y estamos listos para empezar a trabajar aquí estamos listos este muchacho ya está pero con toda la pila puesta ya empezó a trabajar antes que yo que estás aquí mira disponibles de hace rato que pasó con esa pachorra es el ingeniero más inteligente del mundo en esta ocasión ya tenemos disponible todo esto ya le pedimos información a algunos maestros de los que han pasado por este canal los grandes maestros que nos dijeron cómo hacerle entonces aquí tenemos aquí está en pegamento para cpc este es cpc y cpc ahí tenemos dos codos 1 2 codos 90 grados los complex entonces se van a sacar estos tubos se le va a poner los complex y se vamos a hacer los cortes exactos muy bien hechos aquí nos vamos a sentar el ingeniero está ahí afuera descansando un rato aquí el ingeniero está de pajaritos está viendo a ver si agarra uno cuidado esa no es comida muchacho no 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 y si le va a comer está bien que sea vegetariano pero no para tanto muchacho cuidado con eso y aquí está la coloradita venga niña culo la la dichima chiquitina ya estás creciendo mucho bella que bella mira más que orejotas tan hermosas tienes chiquitina tú no vas a comer el caballo como le digo nos pidió permiso nos dijeron que era muy conveniente ligar para que pegara mucho mejor y aquí luciño es de las pocas cosas que está haciendo caso muy bien al parecer luciño ya está siendo más profesional porque ya está lijando está haciendo caso como decía el tenemos estos dos tubos aquí es un poco tarde está metiendo pero vamos a hacer un último trabajo no más dejarlos conectados miren aquí están estos dos tubos que le vamos a poner los tapones para evitar que se les vaya a meter tierra esa es muy buena idea hay que tener precaución les sacudimos la tierra los dos si es que llegaron a tener ahí están ya por aquel lado ya no se le van a meter entonces que lado ya no se le van a meter entonces que lado ya no se le van a meter